Hasta el otro Novo Pero ya, ya digan, digan, digan Hasta Novo No Giorgio o Novo Va 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 Dos y dos, dos y dos Cancelar Invitar a ver si me sigue Invitar Va 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 No wey no te escuchamos Ya ya salta, salta, salta Mira ahí viene Un squad con nosotros Por aquí vamos a ver coches Por ahí Estaban coches, no? Cuidado 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 ¿Donde? Cuidado Cuidado ¿Te vienes para acá, Vima? Mira, tiene un carro Vente para acá, una, vente para acá, una Vente para acá, una Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue, me sigue, ay joder ¿Tienes armado, Veto? ¿Tienes armado, Veto? Verga Vente para acá, una, una, para acá, una Dispara, 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 dispara Cuidado Cuidado Buenas 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 Cuidado 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 May viene al hospital, güey. ¿Quieres llegar al hospital? Se ve que eran contras. Vamos a acá, de este lado. Nuestras casas y... No, sí, he llegado a un hospital. Yo lo muestro mejor. Ya. Ven ahí, ven ahí. Jajajaja. Cuírate, ya vi, porque entonces vas a curar el movimiento. Sí. Ah, no. Hijo de eso. Me quitaron esa. Sí, güey. No, creo que ellos fueron los que vieron en el carro, loco. ¿El carro? Disparen, 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 disparen. Es muy buenísimo. Me parece que no hay nadie en cartas, loco, pero ¿quién sabe? Stenido. Mira por acá, 3. Bones a operación. Ven ahí. Lo bueno es que ahorita caímos en la casa, güey, si no otra vez, nos atropellaron. a atropellar Podríamos abrirnos Mira, podríamos ir primero a ruinas y checar, güey No creo que haya gente en ruinas, güey Voy a adelantar a esta piedra, güey Voy a adelantar ahí, güey, para ver si hay para ver si hay gente en esas casitas Parece que está libre Podríamos llegar primero a la negativa que está por aquí, mira para ver si hay gente ¿Cómo ven? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llega Chimmy, llega Chimmy, llega Chimmy, llega Chimmy ¡Cuidado! ¿Cómo creo que no me ha escuchado? ¿Hay gente? Ah, jeh Ah, perdón Este, este, este debajo de tu vida ¿Quién es? ¿Tiene? Avante, me dejen, avanzo yo primero, avanzo yo primero Les digo, avanzo yo primero y les digo Y pues llegan, 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 llegan Llegan ahí, llegan ahí Aquí hay más, aquí hay despedida Carro, disparado No Carro, aquí bajito A ver, mira Ah, no, ahí entra el reservo, voy a hacer el reservo Ese es lo que pasó Está detrás de la piedra Me voy a parar las casas de acá Dejarnos estar expuestos ustedes A ver Otra vez me mató una de esas Ah, mi tonta se llevó a mi bogey Va carro, va carro, adelante, va carro, adelante Miren, ¿ya lo vieron? Cuidado Marcada la ubicación Cuidado Parece que está libre de llegar aquí al desnivel chido Cuidado 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 Cuidado, cuidado ¿Dónde hay más? Marka la locación Cuidado En ese rato me mataron para avanzar así En cover Me están laggeando ustedes, ¿no? Cuidado Ojo a esas granadas ¿Qué pueden ustedes? No lo vi, güey Se fueron, ¿no? Se fueron, se fueron ¿Qué? Vamos a ponerse posición aquí Verga, loco Yo dejé mi carro atrás Otra vez, güey, como va a cerrarte, güey No, ahí llevas... Ahí llevas tú un buggy, ¿no? Ajá, ¿qué? Marka la locación Sí, sí Voy para allá Jejeje Vamos a agarrar más Yo lo utilizo, sí ¿De aquí? El No, no, no. Nooo Nooo Levante aquí, químelo, casi Nooo, ya viene No, 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 no Peleale, peleale, peleale ¿Qué pedo? ¿No? ¿Que no se pueden usar esas armas? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, 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 no ¡Gracias!